El próximo 21 de enero una charla sobre inteligencia emocional en la familia dirigido a padres y educadores abrirá la programación de la segunda edición del ciclo Arnedo Mesuena organizado por la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz. Una actividad que se prolongará hasta el próximo mes de junio con distintas y variadas citas que unirán la música a la danza, la convivencia o el humor. El pasado año este ciclo cultural se desarrollaba por primera vez con gran éxito, por ello en este 2015 se ha repetido la experiencia como reflejo de lo que es la escuela y precisamente para dar a conocer el trabajo que sus alumnos desarrollan día a día se han organizado cuatro veladas musicales en distintos puntos de la ciudad. Por una parte tenemos nuestro empeño de que el trabajo que hacen los chicos diariamente salga constantemente fuera de las cuatro paredes de la escuela. Ellos lo hacemos sobre todo con cuatro veladas que se van a hacer en cuatro espacios diferentes a lo largo de lo que queda de curso. Son cuatro veladas musicales principalmente de alumnos aunque siempre colaboramos algunos de los profesores dentro de algunos de los grupos que se van a hacer la primera el 20 de febrero en Caja Rioja, la siguiente el 14 de marzo en la iglesia de Santo Tomás. La siguiente es el 16 de mayo que es la única que no tenemos cerrado el espacio pero que lógicamente se avisará con tiempo suficiente para que se sepa. Y la última que es quizá un poco la más especial porque ahí sí que vamos a participar los profesores es un poco el cierre del curso el 13 de junio en la iglesia del monasterio de Vico. Volvemos a hacer hincapié en una actividad que nos quedamos con muchas ganas de hacer el año pasado porque nos lo estropeó el fútbol esa final que tuvimos española y bueno pues volvemos a intentar hacer una velada musical bajo las estrellas que esperamos que este año sí que lo podamos hacer lo hemos retrasado incluso en el tiempo a ver si no nos coincide con con ningún evento deportivo y con nada que nos estropee un poco la velada. Cuatro jornadas que serán solidarias ya que potenciar valores como la generosidad la empatía o la ayuda forman parte del programa educativo de la escuela municipal. Por ello durante esta actividad se procederá a realizar una recogida de alimentos. También este ciclo da a los alumnos de la escuela que este año ascienden a 150 la oportunidad de aprender de grandes profesionales y ese es precisamente el principal objetivo del espectáculo músico teatral otra noche en la ópera que llenará de risas, ternura y acción la tarde del 24 de abril. El proyecto LOBA, la ópera como vehículo de aprendizaje continuará también este año acercando además su trabajo final a los centros docentes de la ciudad y como actividad novedosa el próximo 28 de febrero el teatro Cervantes acogerá un espectáculo combinado de música y baile que contará con la presencia de campeones y subcampeones españoles de salsa. Luego tenemos una actividad que quizás es una de las más peculiares del ciclo y de las más especiales vamos a aprovechar precisamente que se desmonta el teatro Cervantes justo antes del Mercarnedo y bueno pues nos hemos pensado un espectáculo multidisciplinar en el cual va a haber música y danza vamos a poder contar con la colaboración de bueno de parejas de baile de salsa y nos van a traer un espectáculo de salsa combinado con el concierto de profesores que vamos a hacer combinado con ese espectáculo bueno pues vamos a tener un espectáculo lleno de música lleno de baile lleno de movimiento en el que creo que los argentinos se lo van a poder pasar fantásticamente está pensado para no sólo la diversión musical y acústica sino también visual y bueno pues si nos da el momento pues podremos salir incluso a bailar es un espectáculo muy especial en el que hemos puesto muchísimo cariño y quizá es uno de los que bueno pues esperamos que mejor se acoja no por sobre todo porque es bastante especial creo que no ha habido nada así parecido hasta el momento y bueno pues hemos apostado por hacer algo otra vez diferente no y que nos traiga algo diferente para completar este variado programa de actos la escuela agustín ruiz realizará un intercambio musical y cultural el pasado año lo hizo con la escuela de teruel y este año sus alumnos y profesores podrán disfrutar de la música de la escuela miguel barrosa de carreño y de su sección de música moderna y bueno hacemos este intercambio principalmente como os decía antes porque la escuela está también mirando por ampliar su sección de música moderna este año tenemos la suerte de que hemos podido contar con la colaboración de un profesor especialista de guitarra moderna igualmente tenemos también la especialidad de canto que el año pasado no la teníamos con lo cual hemos incluido esas dos especialidades nuevas en la escuela y precisamente esta escuela tiene una sección de rock muy guay la verdad porque yo trabajé con ellos grabando un disco que se llamaba rock anguajes que van a traer muchísima marcha arnedo y muchísima originalidad porque además hacen algo muy parecido a a proyecto loba y es que ellos mismos crean su propia música la música que muchas de ellas vamos a poder escuchar y vamos a poder hacer el intercambio no sólo con nuestras tres agrupaciones grandes grandes que son la orquesta la banda y los combos que por primera vez van a hacer también el intercambio sino que vamos a poder disfrutar el día 17 de mayo bueno pues creo que una actividad pues como hicimos el año pasado en la que disfrutamos muchísimo en la que los alumnos yo creo que se llevaron algo muy mágico el poder compartir con otros niños bueno pues sus inquietudes y su pasión por la música desde el ayuntamiento y desde su concejalía de cultura han aplaudido la confección de este interesante programa que brinda a los alumnos de la escuela municipal de música agustín ruiz no sólo una completa formación sino también una oportunidad para vivir la música de forma diferente de